Buenos días, nosotros somos el equipo azul y vamos a hablar sobre gramíneas. Yo soy Ailina Riola, Jorge López, María Millán, Juan Magallanes, Vianney Sánchez, Omar Ortiz. Vamos a hablar sobre las características y qué es la gramínea. Las gramíneas forágeas constituyen la principal fuente de alimentación de los herbívoros, tanto domésticos como salvajes, ya que crecen de manera espontánea en la mayoría de los potreros. Se adaptan muy fácilmente a las variables del clima y aportan la mayor parte de la materia seca y los carbohidratos consumidos por el animal. Generalmente las gramíneas son pobres en proteínas, por tal motivo se recomienda asociarlas con leguminosas. Para la mayoría de las personas una gramínea es cualquier hierba verde de poca altura, especialmente la que comen los animales. Para el estudiante es un miembro de la familia de las graminaes o poaesae. Las principales características generales son las siguientes. Las gramíneas presentan una estructura vegetativa bastante uniforme y tiene características distintivas de este grupo. Raíces principales suelen ser fibrosas. Las secundarias brotan en muchos casos de nudos de los tallos, como ocurre en el maíz. Los tallos son por lo general herbáceos o huecos, pero hay muchas excepciones como los tallos medulares de maíz y leñosos de algunos bambúes. Otra característica es que las hojas que nacen en los nudos de los tallos se disponen en dos filas y constan de dos partes, vaina y limbo. La vaina, una característica peculiar de las gramíneas, envuelve el pecilio y sujeta la zona situada justo por encima de cada uno de los nudos. Esta zona necesita soporte porque está formada por un tejido de crecimiento blando llamado meristemo. El tallo de las gramíneas no crece en longitud por alpicie. Con esta casi todas las demás plantas, sino cada uno de los nudos. Otra característica distintiva de las gramíneas es la ligula, una breve prolongación vellosa o membrana, que se encuentra en el punto de la unión de la vaina y el limbo foliario. La unión de la ligula sigue siendo desconocida, pero quizás sirva para que la humedad penetre entre la zona entre el tallo y la vaina. Las gramíneas están en la familia Gramineae, comprende unas 10.000 especies agrupadas a unos 650 géneros y 26 tribus. De las especies de gramíneas, cerca de 400 son utilizadas como plantas de cultivo y solo unas 40 como pastos mejorados. Por la abundancia de individuos y por la facilidad con que estos se reúnen en formaciones homogéneas, es la familia ecológicamente más abundante y contribuyente así a conformar los paisajes del mundo. También representa a la familia de las plantas más importantes de la perspectiva económica. A continuación hablaremos de la taxonomía de las gramíneas. Son del orden glumiflorales y la familia Gramineae. Debido a que las gramíneas son una familia bastante uniforme en su aspecto vegetativo, las primeras clasificaciones se basaron en caracteres exomórficos de la espícula. Del grano y de los flosculos, algunas de sus familias son las siguientes. Familia Bambusoide. Los bambúes se reconocen por sus culmos leñosos, usualmente huecos, que con frecuencia alcanzan talla arbórea de hasta 40 metros. Otros miembros herbáceos son comunes en sitios sombreados en los bosques húmedos tropicales y subtropicales. La inflorescencia es una panícula muy simple y las hojas presentan lígulas membranosas. Panicoidae. Entre los cereales de esta subfamilia están el sorbo y el maíz. Ariundonolidae. Esta subfamilia la conforman hierbas o grandes carrizos, con una líbula típicamente exiliada y los lemas bilobulados y aristados desde el seno. No hay cereales en esta subfamilia. Pestucoide. Grupo numeroso de gramíneas que procede de lígulas membranosas y distribuye principalmente en climas templados. Incluyen algunos cereales como avena, cebada, centeno y trigo. Cloriroidea. Abundantes en climas cálidos, tropicales y subtropicales. Muchas de las especies de esta subfamilia están adaptadas a suelos salinos o alcalinos. La estructura de las flores pertenecientes a la familia de los pastos son tan diferentes a las de otras familias, que existe una terminología específica para identificar algunos de sus órganos florales. Las flores de algunos pastos son tan pequeñas que es fácil pensar que carecen de ellas. La flora perfecta o completa de una gramínea consta de un pistilo que tiene un único ovario, simple con las estigmas en forma de pluma y estambres. El arroz es una excepción a esta norma ya que presenta seis estambres. Los órganos anteriores están rodeados y protegidos por dos hojas modificadas. Las de mayor tamaño es la lema y la más pequeña, palea. Las lodículas o glumélulas son órganos reproductores de la flora. Maduran y hacen que la lema y la palea se separen, dejando expuestos los estambres y los estigmas. La lema, la palea y los demás órganos incluidos forman la florecilla. La florecilla puede originarse individual o en grupos de dos o más, a lo largo de un eje central o raquis, conectadas por pequeños tabios llamados raquillas. En la base de las florecillas individuales o los grupos de estas, se encuentran en una estructura semejante a hojas llamada glumas. Las glumas y las florecillas constituyen la espiguilla. Esta es la unión a la base de la florecilla de los pastos. La florecilla de maíz es la excepción más importante en nuestra organización básica de las gramíneas. Las florecillas femeninas están arregladas en una línea pareadas a lo largo del eje central de la mazorca y cada florecilla produce un estilo estigma simple llamado pelo. Reproducción. Una generalización acerca del modo de reproducción de las gramíneas es que los miembros de estas familias son plantas hermafroditas que presentan fertilización cruzada y se polinizan por el viento. Obviamente, una familia con cerca de 10.000 especies cuenta con muchas excepciones esta regla, las cuales se describen a continuación. La autopolinización y la autofecundación están muy distribuidas entre las gramíneas. En general, es un mecanismo más común entre las especies anuales que entre las perenes y, decididamente, mucho más frecuentes entre las especies colonizadoras. Este mecanismo se ha determinado en aproximadamente 45 géneros de gramíneas, entre los cuales se hallan géneros económicamente muy importantes. La gran mayoría de las especies de gramíneas son hermafroditas. No obstante, frecuentemente son incapaces de producir semillas cuando el polen de una planta poliniza sus propios estigmas. Esto se debe a que una gran parte de las especies de la familia presentan autoincompatibilidad de tipo gematotífica y debido a la acción de dos genes independientes con varios alelos cada uno. Este sistema de autocompatibilidad ha sido observado en varios géneros de la familia y no perfectamente eficiente. De hecho, la mayoría de las especies son incompatibles, puede obtener una proporción, si bien reducida, de semillas al autofecundar una planta. Las gramíneas tropicales son actualmente reconocidas como uno de los medios más eficaces para disminuir el efecto invernadero, causado por la cantidad de dióxido de carbono que viene acumulándose en atmósfera como consecuencia del consumo de combustibles fósiles y de los incendios forestales. La fotosíntesis consiste en captar la energía de la luz y el anídrido carbónico del aire para fijar el carbono. En el interior del cloroplazo, unas antenas captan la luz y conducen su energía a centros de reacción que la transforma en energía química, bajo las formas de ATP y de NADPH. Estas antenas están constituidas principalmente por clorofila, la cual contiene nitrógeno, lo que la hace de naturaleza proteica. En un segundo paso, se da la utilización de las dos moléculas, ATP y NADPH, para fijar el carbono del anídrido carbónico en la formación de compuestos carbonados, llamados productos de asimilación, ácido fosfoglicérico en la vía C3 y ácido maleico y aspártico en la C4. Para una mejor fotosíntesis, es preciso mucha luz, suficiente clorofila, suficiente proteína, buena hidratación de los tejidos, aire rico en anídridos carbónicos, estomas numerosos, grandes y abiertas, y estructura interna de la hoja favorable a la disfunción de gases, con poca resistencia a la entrada de células y en los cloroplastos. La familia Graminae es la más homopólita de las plantas superiores, está representada desde los circuitos polares hasta el ecuador, y desde el nivel del mar hasta las cumbres montañosas. Sus especies son más abundantes en el trópico y en las regiones semiáridas templadas del hemisferio norte, donde aparecen en grandes extensiones, pocas formaciones ecológicas carecen de gramíneas, y en algunos como estepas, sabanas, pampas y praderas son dominantes. En los bordes de cañadas y en ríos, las gramíneas aparecen como cañaverales o carrizales. La importancia económica. Las gramíneas fueron la causa de la aparición del fenómeno agrícola y la base de las grandes civilizaciones. Simultáneamente con la domesticación de las plantas, se estima que se ha debido producirse la de los animales, lo que acrecentó la dependencia del hombre con las gramíneas, ya que estas son la principal fuente de forraje para los animales de pastoreo. Algunas gramíneas forman pastizales naturales y otras son cultivadas como forrajes. Aprovechamiento tecnológico e industrial de las gramíneas. Su principal aprovechamiento es la alimentación humana. Se utiliza también en la alimentación animal como el forraje. En la industria como aplicación medicinales, como por ejemplo el grano de quinoa. Tiene un gran valor energético y alto contenido de proteína. Además, en la industria se utiliza para aprovechamiento nutritivo para elaborar productos en forma integral, principalmente en una fuente barata de proteínas esenciales para el organismo, como por ejemplo harina de trigo, panes integrales, arroz y sopas. Además, varias partes de las plantas pueden tener uso medicinal en las hojas, tallos y granos. Tienen propiedades cicatrizantes, desinflamantes, analgésicas contra el dolor de muelas, desinfectantes en las vías urinarias. En el área industrial, varios países se dedican a la investigación del uso del almidón procedente de esta planta como relleno de plásticos biodegradable. En conclusión, entendemos que en general, las gramíneas conforman la gran parte de los países del mundo. También viéndolo desde la perspectiva económica. Ya que fueron la causa de la aparición del fenómeno agrícola. Y para la alimentación de los animales. Y son las vías esenciales para los seres humanos. Esto es todo por nuestra parte. Somos el Equipo Azul. Muchas gracias por su atención. Gracias.